El chico puro en el flujo, el chico de la tierra Porque todo el mundo sube arriba Muño arriba, muño arriba, muño arriba Muño arriba, muño arriba, muño arriba, muño arriba, dice ellos Todo el mundo, todo el mundo es el chico El chico de botas flojas de micrófono No es ser el cíclico, tampoco el más fanático Del modo bíblico, ser humano el cíclico Los inmaduros seguirán sin rollo adolescente para mover Seguimos con los libros como vive Y oyendo los consejos que los años vive Y oyendo música, oyendo música del mundo entero Somos poetas, que piensan los raperos y les quemó A los que piensan que irán contra el sistema sin propuesta al racismo El monstruo ya que se operó por alto interno Hemos herido de muerte, puedes conernos Usando un verde olivo con café, tono desierto Muño arriba, muño arriba, muño arriba, muño arriba, muño arriba, muño arriba Y de ahí raci, seca, seca, seca Dice bien, un poco de rap duro Hagan un poco de ruido la gente por la derecha Allí los ritmos suenan duros como las mafias y los crímenes Fuera de los proyects de New York Mentes galácticas haciendo un buen trabajo Nosotros simplemente lo llamamos verdadera unión Galaxia CEO te presenta Poesía pagana, su primer solidación Versos ancestrales para que te postres en plena su unión Alaba un invitado, besado y según Supremacía a la cual no pueden venir a engañar Diciendo que están preparados para lo que sea Escuchen de mi bien, perro Su altiveza aquí no vale de nada Decidido que darme su benfín de todos los de la round Escuchen de mi bien, perro Con los impresos, mis acciones Y el república dominicana, presente En la canción de Panamá Soy este hombre que pelea con oscuro Con esta lengua castellana derribando muros Él le juzga en su vida con las manos desfiladas Colpeando sus mejillas Este es el daño del oído del poeta La visión de aquel diario De motocicletales Cifras de caliente y un dictado como hechiza Un cuerpo de droga que se chique Familia con la misma inspiración De la antigua grecia Hambre de calvanza El ingenio inicial de besos Cero ciberaje Comer y descarga una de las esquinas y las calles Cambiaré sus ideales La mentalidad de ganga Matasales solamente porque mando ropa tancha